Hey chavales de Youtube, mi nombre es Terpé y aquí estoy jugando al Terrarway No se lo he pronunciado bien, pero bueno, es uno de los juegos gratuitos que nos regala este mes Para los que tienen el plus, estoy hablando de marzo de 2017 Y bueno, este es un juego un poco raro Parece que hay que construir una historia o algo así Sale un tipo y una tipa hablando todo el rato Y te va diciendo pues eso, que quieren hacer una historia porque la tele es una mierda Más o menos, más o menos lo que suele, lo que dice Y bueno, tiene una cosa graciosa y es que esta vez manejamos un poco más el movimiento de la Play Vale, pulsamos esto, veis Y se dirige, pero no, yo voy a dirigirme Hay que elegir el chico o la chica y yo pues elijo el chico Y me lo llevo aquí Y lo pongo ahí, como que la historia la quiero hacer del chico Quiero confirmar, yes Para una vez que está en español yo lo digo en inglés Y bueno, vamos a ver de qué trata la historia De vez en cuando van hablando la chica y el chico La veremos ¿El mensaje que me cometéis en no sé qué? No, le voy a poner a leerlo Vamos a ver, de momento es un poco extraño Ah, soy un caracarta Ah, este se llama idiota Iota, que no es lo mismo que idiota ¿Eh? Alúmbralo con tu luz ¿Ves? Para que sepa que estás ahí Lo que quiere decir es que le dé a los ¿Ves? ¿Ves? Ahí se alumbra Con otra cosa Eo, eo ¿Ves? Tiene... A menos tiene esa gracia, ¿no? Que es como si fuera mando Wii o algo así Mira, vamos alumbrando todas las... Ah, que le diriges... Le diriges así ¡Qué pasada! Eeeh... Que sí, uso la luz para guiarlo Pero para guiarlo, ¿a dónde? Hostia, ¿cómo raya esto? Toma Se ha vuelto a ir Vamos a ver a dónde va Vamos a ver a dónde va Ese una manzana Y otra manzana ¿Y dónde llegamos? Esto es importante A ver, dime ¿Qué es importante? Presta atención a las ardillas Son ardillas La verdad está escrita en su lengua Vale, vamos a ver si podemos hacer Hola, soy tu ardilla guía Muy bien Cuadrado Eeeh... Si te atascas aparezco en la parte inferior de la derecha de la pantalla Que cuando veas el botón de abajo abriré las ardillas Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sabéis que no me gusta leer esas tonterías Así que nada, vamos a dirigir ¡Hala! ¡Qué bonito, qué bonito! No sé lo que estoy haciendo, pero muy bonito Hola, hola ¡Oh! Se está creando un vínculo ¡Qué bonito! Un vínculo Mira, allí arriba Se está creando un camino al mundo de los tours ¡Iota! ¡Ahí es donde debes entregar tu mensaje! Ah, claro, porque tengo la cámara Lo que pasa es que no la tengo ajustada Ahí es donde... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué estupidez, ¿verdad? Eeeeh... Claro, si se llama Iota ¡Qué bueno! Pues se ve que con la cámara, pues sale mejor Ahora has creado un vínculo con tu mensajero Atenderá tus órdenes Vale, ahora ya no hay que moverlo con la mierda esta Con la luz Pero... Sí que funciona Vamos creando el cuento Y yo supongo que sigo estando ahí ¡Míralo, eh! ¡Hola! Vale, eh... Vamos a seguir Es un poco extraño Vamos a alumbrar ¡Hola, arbolito! Vamos al arbolito ¡Eh, no huyas tú! Ahora Vale, que vas a ir por ahí Supone que exactamente son hojas Cada vez se le ocurran menos los huevos ¡Ole! Un puente a Teravitia Van saliendo árboles a la vez que eso Madre mía, que jaleo ¡Ay, que te he pillado! Esta extraña criatura Soy un mensajero Nunca mejor dicho O sea, que es una carta, eh ¿Y esto qué miedo es? ¡Oh! ¿Supone que son toros o algo así? ¡Ah, ya lo voy asustando a todos! Madre mía, este juego es un poco... Vale, ya quiere meter gente mala Es que... Ya la vida es con gente mala Para que los pongan también en los juegos ¡Hola, si no yo! Algo malvado del mundo de los tus Pues yo, si es malvado Se nota la calidad de la cámara Que es bastante inferior A la que tengo realmente Madre mía, supuestamente ahora tengo que pegarles o algo O matarlos, ¿no? ¿Son malos? Lo mejor es la música Son periódicos La Mari Morena Tócatelo Si, pues yo voy a dejar el vídeo aquí ¿Eh? Ni te a mi ayuda Pues que se fastidie Y nada, voy a dejar este vídeo aquí Espero que os haya gustado Es un juego bastante extraño Muy cuadriculado en mi opinión Y nada, espero que os haya gustado Como ya he dicho Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima, chavales ¡Adiós! 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 ¡Adiós!